El tema de hoy se trata de las principales teorías del crecimiento económico que servirán de base para explicar las teorías del desarrollo económico. Antes de que la economía se considerara como ciencia, hecho atribuido a los economistas clásicos, ya se buscaba el crecimiento económico, entendido este como el aumento de la riqueza. En este sentido, tanto la escuela mercantilista como la fisiócrata estuvieron interesados en la política de crecimiento, pero si bien para los primeros era el intercambio en el comercio internacional, el que generaba riqueza para los fisiócratas fue el laissez-faire, que significa déjalo estar y su efecto sobre la agricultura, única actividad capaz de crear el producto neto, aunque en ambos casos el interés se concentraba en gran medida en la definición de una estrategia macroeconómica de desarrollo que incluyera políticas coherentes. El fundador de la escuela clásica, Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, publicado en 1776, representaba el primer esfuerzo sistemático por entender los orígenes y las causas de la riqueza de los países. Smith resaltó el papel de la extensión del mercado para posibilitar la división del trabajo, que a su vez permite la especialización y el incremento de la productividad. En consecuencia, argumentó contra el proteccionismo y la excesiva reglamentación de la actividad económica, que interfiera en dicha cadena lógica. Asimismo, propuso como solución a los problemas de coordinación entre los distintos agentes sociales la mano invisible del mercado, que hace que cada agente económico, al perseguir su interés propio, contribuya al interés general. No obstante, en los capítulos posteriores, Smith también argumentó, entre otros temas, a favor de la cooperación social, la educación, la justicia, la paz, la autoestima o la libertad para las colonias, aunque estos aspectos de su pensamiento han sido poco reconocidos. Más tarde, sus discípulos continuaron con el estudio del tema del crecimiento e introdujeron conceptos fundamentales como el de los rendimientos decrecientes y su relación con la acumulación del capital físico o humano, la relación entre el progreso tecnológico y la especialización del trabajo o el enfoque competitivo como instrumento de análisis de equilibrio económico. Estos economistas fundamentaron el concepto de crecimiento en la acumulación de factores de producción, incluyendo el capital físico y humano, de modo que cuando más capital y más trabajo estén disponibles en una economía, más crecerá ésta. En un marco principalmente agrario, el límite del crecimiento económico estaba forzosamente limitado por las disponibilidades de estos factores productivos. Sostenían la idea que mientras hubiese tierras libres se podría crecerse ningún límite, pero cuando las tierras fértiles escasearan y la población se incrementara se llegaría a un estado estacionario. Para posponer, en el tiempo la llegada a este estado estacionario consideraban necesario la generación de innovaciones que permitieran nuevas posibilidades de inversión, así como la apertura de nuevos mercados. Sin embargo, pese a tener conciencia de la existencia de una limitación de los recursos y de los factores productivos para la generación continua de crecimiento, no se planteaban una intervención del estado que regulara el consumo de dichos bienes y factores. Por el contrario, la idea básica de esta escuela se asentaba en la libre actuación de los mercados, en el laissez-faire o, como diría el Smith, en la mano invisible, consistente en la reducción al máximo de la intervención de la autoridad pública para conseguir una asignación más eficaz de los recursos productivos. Por otra parte, David Ricardo consideraba que el principal problema al que se tenía que enfrentar la economía política era la distribución de la renta y no el crecimiento de la riqueza. También se mostró, en desacuerdo con Adam Smith y los fisiócratas, en la importancia dada a la agricultura como única actividad productiva, puesto que él consideraba a la industria como la principal fuente productiva de la economía. Pero Ricardo, al igual que Smith, apuntaba la existencia de un estado estacionario al que llegaría, dado a la ley de los rendimientos decrecientes, puesto que, a medida que aumentara la población, se procedería a ocupar tierras menos productivas, peor localizadas, cuya explotación supondría costes mayores. En cualquier caso, Ricardo expresó una gran confianza en el avance de la ciencia y la técnica como fuente de progreso técnico, requisito imprescindible para el crecimiento económico. De hecho, aunque entre en contradicción con su visión sobre la tendencia hacia un estado estacionario, Ricardo admite la posibilidad de que una economía cerrada, con una tecnología dada, puede experimentar un crecimiento continuo indefinidamente. Para llegar a esta situación, él asume una serie de supuestos bien definidos relativos a las condiciones de la demanda, como son la adopción de la ley de los mercados de show y la consideración de la ley clásica de la población, en la que se establecen unos modelos habituales de consumo y la fecundidad de los trabajadores. Otras grandes contribuciones clásicas a la teoría del crecimiento económico han sido tanto la obra de Robert Maltos, planteando abiertamente el problema del crecimiento demográfico en relación con la disponibilidad de recursos, como la de John Stuart Mill, a través de su obra Principios de Economía Política, donde hace un verdadero esfuerzo por sintetizar los fundamentos principales de la teoría del desarrollo, considerando que las leyes de la producción no dependen del régimen económico-social dado y que éste solo dependen las leyes de la distribución, dejando constancia de la limitación de los recursos naturales. De ello derivaba la conclusión que, bajo el capitalismo, es posible lograr una distribución más justa, es decir, no comprendía el insoluble nexo entre la producción y la distribución, que como Maltos estimaba conveniente llevar a cabo reformas susceptibles de frenar el crecimiento de la población. Por tanto, la teoría clásica intenta explicar cómo asignar los recursos productivos, el desempleo en este momento no era un problema a resolver y cómo los mercados son autorregulables. Los niveles de desempleo pronto serían reducidos por las mismas fuerzas que operan en el mercado, evitando así un gran desempleo. Los clásicos pierden su validez, puesto que hace casi imposible sostener dichas teorías ante la abrumadora realidad de la crisis de 1929. En este contexto, Keynes impuso una nueva forma de pensar la economía capitalista, instaurando un marco teórico que traería unas políticas renovadas y idóneas. Realmente nació un paradigma diferente que llegaría a dominar la escena político-económica durante muchos años. Al contrario que los clásicos, Keynes restableció la importancia de lo político sobre lo económico y apostó por la intervención del Estado para influenciar en el crecimiento ante la constatación de la existencia de los fallos de mercado y la incapacidad de éste para resolverlos por sí solo. Keynes justificaba que las medidas de la distribución de ingresos que aumenten la propensión a consumir pueden estimular el crecimiento económico al incrementar de la demanda agregada. De este modo, Keynes arremete contra uno de los grandes obstáculos que bloqueaba el camino hacia una distribución de la renta más equitativa y proporcionaba un argumento de peso a favor de la relación de compatibilidad entre equidad en la distribución de la renta y crecimiento económico. Aunque el pensamiento keynesiano estuvo presente en la política económica desde la crisis de 1929, fue en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial cuando hicieron su erupción diversos modelos de crecimiento, concebidos bajo su influencia, donde se destacan especialmente los de Harrod, de Domar, de Caldo, de Robinson y Pascinetti. Con objetivo de dinamizar a medio y largo plazo el modelo keynesiano y así formando parte de la teoría moderna del crecimiento económico, estos modelos que significaron un importante aporte de nuevas ideas, explicaciones sobre unas condiciones y de los factores impulsaban o limitaban el crecimiento económico, concentraron su atención en el papel del ahorro y la inversión, así como en los factores que podrían afectar a esas variables en una situación donde la evolución de la demanda agregada opera como el impulsor fundamental. Más allá de la diversidad de enfoques que ofrecen los diversos modelos post keynesianos una convicción medular sob yace en ellos que en situación de plena concurrencia el funcionamiento de las economías de mercado genera desequilibrios y desemboca casi inevitablemente en el desempleo. A poner en cuestión el carácter automático de los ajustes de la reabsorpción de los equilibrios se deducía como conclusión lógica la necesidad de una intervención exógena al mercado con el prognóstico de sostener la demanda y promover el crecimiento y el empleo. Oponiéndose a la inestabilidad en el crecimiento económico planteada por Harald en 1939 y Domar en 1947 y a partir del trabajo de Saul O'Shwan de 1956, las décadas siguientes vieron cómo la revolución neoclásica llegaba a la teoría del crecimiento económico y ésta disfrutaba de un renacimiento que sentó las bases metodológicas utilizadas no sólo para la teoría del crecimiento sino también por todos los macroeconomistas modernos. Estos modelos neoclásicos se desarrollan sobre la base de unos factores productivos dados y el doble supuesto de perfecta movilidad de los factores y de total flexibilidad de las variables precio que lleva a equilibrios de renta y producción por tanto a pleno empleo de los recursos. El supuesto neoclásico de rendimientos los decrecientes de cada uno de los factores tenía como consecuencia devastadora el hecho de que el crecimiento a largo plazo debido a la acumulación de la capital era insostenible. Es por ello que los investigadores neoclásicos se vieron obligados a introducir el progreso tecnológico exógeno motor último del crecimiento a largo plazo. En palabras de Solow de 1987 la tasa de crecimiento permanente de la producción por una unidad de insumo de mano de obra es independiente de la tasa de ahorro o inversión y depende por entero de la tasa del progreso tecnológico en el sentido más amplio. Además él agrega una hipótesis fundamental que el rendimiento marginal del capital es decreciente. Esto es que el rendimiento de la inversión y por lo tanto la tasa del crecimiento del stock de capital per cápita disminuye a medida que este stock crece. El modelo propuesto entonces por este autor está estructurado en torno al supuesto de que el sistema tenderá a largo plazo a acercarse al estado estacionario. Uno el estable que será alcanzado sean cuales sean las condiciones iniciales y va a volver a él después de cualquier perturbación. En estas circunstancias las economistas se diferencian únicamente por la relación inicial entre el capital y trabajo y el progreso técnico se difunde por el mundo entero por lo que es previsible que se debiera producirse un crecimiento más elevado en las economías pobres que en las ricas. Sólo concluye con una visión alentadora y optimista de que habrá convergencia de las tasas de crecimiento per cápita y también de los niveles de ingreso per cápita. El análisis neoclásico se completó con los trabajos de Kass y Le Kupmans que reprodujeron el enfoque de la optimización interporal desarrollado por Ramsey para analizar el comportamiento de los consumidores en el modelo neoclásico. A principios de los años 70 la teoría del crecimiento económico decaió sometido a su propia irrelevancia. Los macroeconomistas pasaron a investigar el ciclo económico y demás fenómenos del corto plazo, atentados por la revolución metodológica de las explicativas racionales y el aparente fracaso del hasta entonces dominante paradigma keynesiano, culpado de generar la crisis de esta inflación que asolaba el mundo. Esto dio lugar, por un lado, al surgimiento de nuevas teorías que atacaban los postulados keynesianos y fue entonces cuando, al hacerse evidente la creciente aceptación política de ciertas derivaciones del modelo neoclásico, ahora como fundamento de las estrategias dominadas como neoliberales. Desde este momento, sus hipótesis, explicaciones, predicciones y propuestas centrales favorecidas por el aval de poderosos organismos internacionales, se constituyeron en dos pilares de la política económica en muchos países y regiones. Basada en la liberalización económica, orientada a restituir el libre juego de las fuerzas de mercado, la reforma del Estado guiada por los estrictos principios de subsidiariedad y de neutralidad, y la amplia apertura externa encaminada a integrar mercados a escala mundial. La publicación en 1986 de la tesis doctoral del Paul Romer y la obra de Robert Lucas en 1988 hicieron renacer la teoría del crecimiento como campo de investigación activo. Los nuevos investigadores tuvieron como objetivo crucial la construcción de modelos en los que, a diferencia de los modelos neoclásicos, la tasa de crecimiento a largo plazo fuera positiva sin la necesidad de suponer que alguna variable del modelo crecía de forma exógena. De ahí que a estas nuevas teorías se les bautizara con el nombre de nuevas teorías de crecimiento o modelos crecimiento endógeno. En concreto, los modelos de crecimiento endógeno tenían como rasgo distintivo su estructuración en torno a una función de producción donde la tasa de crecimiento depende básicamente del stock de los tres factores, capital físico, capital humano y conocimientos o progreso técnico. Factores que pueden ser objetivo de acumulación y que generan externalidades. Al asumir la existencia de externalidades positivas, los modelos de crecimiento endógeno sustituen los supuestos neoclásicos ortodoxos sobre rendimientos constantes a escala y competencia perfecta. Por los de rendimientos crecientes y competencia imperfecta, con lo que sus conclusiones se alejan de la predicción de convergencia. En particular podemos hacer una clasificación de modo que podemos encontrar una primera familia de modelos constituido por Romer, Lucas, Rebello y Barro, que consiguieron generar tasas positivas de crecimiento en base de eliminar los rendimientos decrecientes a escala a través de externalidades o de introducir el capital humano. Y en segundo grupo de aportaciones que utilizó el entorno de competencia imperfecta para construir modelos en los que la inversión en investigación y desarrollo de las empresas generaban progreso tecnológico de forma endógeno. Algunos ejemplos de estos trabajos los podemos encontrar en Roman en 1987 y 1990, Ankelton, Hobbit en 1992 y 1998, Grossman y Hellman en 1991. En estos modelos la sociedad premia a las empresas investigadoras con el disfrute de poder monopolístico, si éstas consiguen inventar en un nuevo producto o si consiguen mejorar la calidad de los productos existentes. En este tipo de entornos la tasa de crecimiento tiende a no ser óptima en sentido de pareto, por lo que la intervención de los gobiernos es desexiva. Por lo tanto, es deseable la aportación de los gobiernos que garanticen los derechos de propiedad física o intelectual, que regulen el sistema financiero y exterior y eliminen las distorsiones y que mantengan un marco legal que garantice el orden. El gobierno, por tanto, juega un papel importante en la determinación de la tasa de crecimiento a largo plazo. Los modelos de crecimiento endógeno han tenido un altísimo impacto en varios campos de la teoría económica, entre los cuales hay dos muy vinculados al desarrollo regional, el de la economía espacial y el del análisis de los procesos de convergencia en el desarrollo económico a largo plazo. En concreto, entre las teorías y modelos más importantes están el modelo de acumulación flexible, defendida por autores como Piore, Seibel, Schott, Storper, Bengo, Lips, y los desesores políticos italianos y franceses que postulan un desarrollo regional basado en las fuerzas endógenas. La nueva economía de Paul Krugman y otros seguidores como Fuchita, Vinables, Henderson, Qua, quienes muestran un renovado interés en la geografía como la cuarta ola de la revolución de los rendimientos crecientes y competencia imperfecta que ha transformado la teoría económica en los últimos dos decenios. Geografía socio-económica industrial de Martín y los teóricos de postfordismo. Para ellos, al igual que el enfoque de la nueva geografía económica, destacan la importancia del azar y los accidentes históricos en la génesis de las aglomeraciones, de las externalidades de la evolución de las mismas y de causalidad circular y acumulativa entre la historia y actividad humana, aunque en este caso el papel decisivo está en las externalidades intangibles, no mercantiles. Por el otro lado, los modelos del crecimiento regional y convergencia, defendidos por técnicos como Coag en 1993, estudian el crecimiento a largo plazo y la convergencia entre países y regiones cuestionando la validez de la evolución de la convergencia indústida solo por las fuerzas de mercado. Y finalmente, la geografía física y natural del Gallup, Sachs y Millenger examina las complejas relaciones entre la geografía física y el crecimiento económico apelando a modelos econométricos formales. Y con esto, acabamos el breve discurso sobre las principales teorías económicas que tendrá su continuación en la clase siguiente en la que explicaremos las teorías del desarrollo económico. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.